¡Suscríbete al canal! Me refiero a ayudarte a cruzar la colina, no la otra vida. ¿Eh? ¿De por qué las mariposas son nuestras guías? Pues porque cuando crezcan, quieren convertirse en silis. Aunque seguramente en la enciclopedia de Zongli haya una explicación totalmente diferente. Vale. A partir de aquí deberías estar a salvo. La próxima vez que no te pille yo correteando por sitios tan peligrosos. A no ser que lo que quieras es irte de aventuras. Después de todo, los aventureros son nuestros clientes más especiales. Incluso tenemos cupones de descuento. ¡Oh! ¿Tienes un compañero de viaje? ¡Tenemos una oferta! ¡El segundo cliente a mitad de precio!